Hola que tal, voy a intentar desbloquear el nivel 7 de lanzamenta, por lo menos voy a intentar eso, en la siguiente ronda lo lograré, necesito 25 caramelos, vamos con todo, voy a intentarlo con un mazo sencillo, no me voy a complicar la vida. Vamos a intentarlo con este mazo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Lo logré. Bueno, aquí tenemos el lanzamiento a nivel 7, la duración aumenta a 12 y la recarga de Genoya a 70. Quiero ver cuántas pincharrocas va a poner ahora y la voy a probar a ver si ella sola se defiende o necesito ayudarla. Me costó bastante subir a esta planta de nea. Continuará. Más tarde. Muy bien, vamos a probar a lanzamiento a nivel 7. Yo la subí a nivel 7 y vamos a probarla. Las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en el modo arena. Proporciona una gran mejora a las plantadas de su familia. La familia de lanzamiento se compone de plantas perforantes. Ahí vamos a ver cuántas pincharrocas coloque a nivel 7. Los zombies están vienen. 8. La familia de lanzamiento se compone de la 1600 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! 8 pincharro que ayuda bastante Es mejor 8 que 5 Ya que nivel 1 son 5 Nivel 10 Son 10 Me gané los caramelitos de menta Bueno eso ha sido todo Por favor suscríbete Nos estamos viendo Que tengas buenas tardes Hasta pronto